... Isabel Ditella es campeona panamericana a una extraordinaria serie de seis toques finales. Cuanto peor se ponía el enfrentamiento, Isabel sacó lo mejor que tenía y es la campeona. Cuarta medalla dorada para Argentina en este juego panamericano. ¡Gracias! 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 ... 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